Perú, país de niñas obligadas a ser madres. Sí, 1.437 niñas embarazadas por una violación sexual fueron forzadas a ser madres solo en el 2021. Niñas de 9, 10 o 13 años. En Ucayali, una menor de solo 9 añitos ingresó al hospital por un dolor abdominal. Los médicos revelaron que tenía 3 meses de embarazo porque sufrió una violación. En El Callao, una niña de 10 años fue violada por su padrastro. Cuando fueron al hospital, la ecografía reveló que estaba embarazada. Y en Pisco sucedió lo peor. Una niña de 13 años murió durante una cesárea porque su cuerpo pequeño no resistió la gestación. El Estado pudo salvar la vida de estas niñas. Ante un embarazo, las niñas pueden solicitar un aborto terapéutico legal en el Perú. Pero, y es un gran pero, hay dos congresistas que quieren eliminarlo con proyectos de ley que han presentado con grupos religiosos. Es decir, quieren poner en riesgo la vida de las niñas peruanas y negarles un mejor futuro obligándolas a afrontar una maternidad que no desearon a su corta edad. ¿Quiénes son estos congresistas y cómo traman atentar contra la salud de niñas, adolescentes y mujeres? Entérate este lunes en un reportaje especial de Huayca. Y recuerda, son niñas, no madres.